La congresista de Fuerza Popular, Jenny López Morales, presentó una iniciativa que declara de interés nacional y necesidad pública la enseñanza obligatoria del curso Historia del Terrorismo en el Perú en las instituciones educativas de todo el país. En el proyecto de ley que lleva la firma de ocho legisladores de la bancada, resaltan que es absolutamente necesario que los jóvenes y adolescentes sepan sobre los actos terroristas llevados a cabo por el grupo terrorista Sender Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y es que afirman que existe un alarmante desconocimiento de estos sucesos entre las nuevas generaciones. El documento indica que hasta hace unos días se ha podido apreciar que los jóvenes de nuestra época actual, especialmente la limeña, desconocen totalmente lo que ha sucedido en nuestra historia, ignorando a quienes han sido los líderes y cabecillas de ambas organizaciones terroristas de Sender Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, en referencia a la muerte del genocida Abimael Guzmán, motivo por el cual consideran de carácter obligatorio que en todo el Perú se enseñe sobre lo que fue el terrorismo, específicamente a los estudiantes que cursan el cuarto y quinto año de secundaria. De igual forma explican que la enseñanza de este curso deberá promover una cultura de valores, igualdad, respeto, tolerancia y discernimiento de ideas, de políticas y de buenas prácticas cívicas, que permita conocer en su real dimensión los estragos del daño sufrido, las causas de la misma, los índices de pobreza y desigualdad en la población y acciones para evitar repetir la historia. Para finalizar comentan que en el caso de seguir con los lineamientos planteados para la educación de los jóvenes, el estudiante que culmina en la etapa de educación secundaria, se encontrará en condiciones de comprender los procesos históricos y sociales del país y el daño que causó el terrorismo a la sociedad. Cabe resaltar que el proyecto surge luego de la muerte del cabecilla de sendero luminoso Abimael Guzmán el último 11 de septiembre y su posterior incineración en la madrugada de este viernes 24.